Hola, soy César de Chatwith, aquí os quería compartir un caso que estuvimos hablando con una empresa la semana pasada y era sobre, bueno, es una empresa que se llama Muebles Noel, que hace temas de muebles a medida, dormitorios, bueno, un poco ese tipo de servicios Una cosa que me encantó es que el Google My Business, la verdad es que está súper bien y yo creo que esto es un truco que muchos podéis aplicar a vuestro Google My Business ahora mismo que es un poco este, ¿no? Es decir, aquí en su Google My Business, pues él mete aquí todo, ¿no? Mete aquí camas abatibles, literas, camas nido, dormitorios, o sea, ese truco está muy bien O sea, muchas veces en Google My Business metemos solo el nombre del negocio y, oye, si metes los productos ahí directamente, pues te va a ayudar a posicionarte mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como consejo extra que os lleváis Muebles Noel, nada, esto era un poco comentar qué le pasaba a Muebles Noel, ¿no? O sea, Muebles Noel consigue muchos leads, consigue un tráfico bastante bueno pero tenía un problema cerrando esos leads, ¿no? O sea, tenía un problema de Oye, yo tengo una promesa, tengo un lead magnet, tengo una propuesta de valor interesante El cliente llega, me pide información, yo trabajo para ese lead, ¿no? O sea, yo aporto información a ese lead Y luego no los cierro, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí, lead magnet, ¿ok? Tráfico, ¿ok? ¿no? Generación de leads, ¿ok? O sea, todo esto son checks de Oye, esta empresa lo está haciendo bien, pero tenía un problema cerrando leads, ¿vale? Vamos a decir, ¿vale? O sea, a la hora de, oye, este lead me tiene que comprar O este lead me tiene que decir sí al presupuesto O este lead me tiene que tal, ¿vale? No, 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 hay un problema ahí de cierre ¿No? Hay un problema de, oye, no consigo que esta gente me dé el ok, ¿vale? Entonces aquí, nosotros lo que sugerimos es O sea, si esta parte la tienes bien O sea, es decir, campañas bien, tráfico bien, generación de leads bien Todo eso bien, ahí ya, bueno, Whatsapp nos ayuda, ¿vale? El widget, todo eso ya, ahí ya sabéis que os ayudamos Pero el tema es, oye, no consigo cerrar los leads Yo creo que aquí hay una cosa que es, o sea, antes, ¿no? O sea, antes de hacer nada Hagamos preguntas difíciles a esos leads que nos llegan, ¿vale? Imagínate que te están llegando, no sé, 10, 20 leads a la semana, ¿vale? De estos de campañas, de tráfico que estás generando Tienes un lead magnet, ¿no? De gente que te pide, eso, ¿no? Pues un presupuesto gratuito O una demostración gratuita O una prueba gratuita Lo que sea, ¿no? Entonces, tú trabajas para ese lead Oye, pues mira, dime, dime qué necesitas, tal, tal Claro, tú preparas un presupuesto Eso lleva tiempo y es dinero Y luego ese cliente, ¿no? Desaparece, ¿vale? Entonces aquí el consejo es Antes de empezar a hacer nada Hagamos preguntas difíciles a ese lead, ¿no? O sea, veamos si ese lead cualifica, ¿vale? Veamos si ese lead realmente es quien dice ser Realmente tiene intención de compra Realmente tiene ganas de hacer cosas con nosotros Realmente quiere seguir avanzando, ¿vale? Entonces, hagamos preguntas difíciles ¿Vale? ¿Qué son preguntas difíciles? Pues, por ejemplo, cosas, ¿no? Que yo creo que todos podemos hacer Y que no tienen ningún problema, ¿no? Una es, o sea, ¿cuándo vas a comprar esto? O sea, yo creo que hay una cosa que está muy bien Y es preguntar Oye, esto... O sea, imagínate que en el caso de Muebles Noel, ¿no? Te piden un presupuesto para un dormitorio ¿No? O sea, aquí tenemos dormitorios juveniles, por ejemplo Imagínate que un cliente ve esto, ¿vale? Que tiene súper buena pinta Oye, es un dormitorio muy chulo El precio está muy bien, ¿no? 1.600 euros ¿Vale? Lo siguiente... O sea, es antes de hacer nada O sea, antes de preparar un presupuesto Antes de hacer un diseño, ¿no? Porque puede ser que el cliente te diga Oye, mi cuarto mide 3 metros por 2 O lo que sea, ¿no? O sea, tengo un cuarto de estas dimensiones Con una ventana, lo que sea, ¿no? Claro, tú tienes que diseñar ese producto Entonces, bueno, oye Pues antes de tú hacer nada Oye, ¿cuándo has pensado comprar esto? ¿Es algo que te corre prisa? ¿Es algo que estás mirando? ¿Es algo que aún no lo tienes claro? ¿No sabes cuándo va a ser? ¿Vale? O sea, yo creo que el cuándo Es una pregunta muy importante ¿Vale? Si el cliente tiene prisa Es un lead muy bueno Si el cliente no tiene prisa Pues es un lead malo ¿Vale? Eso es muy fácil Luego, lo siguiente es Oye, ¿tienes un presupuesto cerrado para esto? Porque el precio va a estar en torno a los 1.200, 1.600 euros ¿Tienes un presupuesto? ¿Tienes el dinero disponible para esto? ¿O lo tienes que financiar? ¿Necesitas ayuda? ¿Aún no lo tienes disponible? ¿Estás esperando algo? O sea, esta parte también es muy importante ¿Vale? O sea, ¿cuándo? Y si tienen el dinero En la mano ¿Vale? A lo mejor les podemos decir Oye, que sepas que para avanzar Pedimos una señal Y esa señal es un 20% O sea, que van a ser unos No sé, unos 300 euros ¿No? Digamos ¿Tienes 300 euros? No, es que no tengo Bueno, pues entonces quizás Ahora no podamos avanzar Oye, que sepas O sea, yo creo que cuanto antes Al lead que nos llega Para el que vamos a trabajar gratis ¿No? Porque vamos a preparar un presupuesto Vamos a preparar una oferta Vamos a preparar Un diseño Vamos a preparar lo que sea Oye, si ese cliente no lo tiene claro No perdamos tiempo ¿Vale? Ese cliente no te va a comprar O es complicado que te compre Entonces Si es así Bueno, oye Pues esperamos Dime Oye, cuando lo tengas claro Contáctanos Y lo hacemos sin problema Pero Necesito saber Para cuando lo quieres Y necesito saber Si tienes dinero Para pagar las ¿No? Para pagar la señal O para pagar La Lo que sea De arranque del proyecto El tema de De cuándo vas a comprar esto También es un poco O sea, ahí podemos Argumentar Oye Es que si no me dices La fecha Probablemente Los costes de material Cambien Probablemente El precio que te dé Vaya a cambiar Este presupuesto Que te doy Tiene validez De 30 días Entonces Si no sabes cuándo Cuando vayas a comprar Lo que te he dicho No sirve Entonces Ahí podemos Argumentar cosas Para que esto que pedimos De Oye ¿Para cuándo lo quieres? No, es que No estoy seguro Bueno Cuando estés seguro Avísame Porque entonces Te podré dar Un presupuesto cerrado Ahora mismo El presupuesto Que te voy a dar No va a servir Porque dentro de un mes Ya no vale O es que dentro de un mes Igual tenemos alguna promoción O es que dentro O sabes Entonces Forcemos Al cliente A que se comprometa ¿Vale? Entonces Fecha El tema del dinero Vale El tema del dinero Por eso Oye Es que Si lo que te mando Te gusta Hay que pagar una señal ¿La tienes disponible? Ah, sí, sí Vale Entonces O sea, lo mismo ¿No? Vamos a forzar al cliente A que nos diga que sí Y luego el último Datos personales O sea, es decir Aquí Si vemos que el cliente Está en duda O sea Si vemos que el cliente No lo tiene claro Si vemos que el cliente No está seguro O sea Pues vamos a empezar A pedirle cosas Básicamente Para que nos diga que no ¿Vale? O sea Aquí Más que buscar un sí Buscamos un no Entonces Oye ¿Dónde vives? ¿Me puedes decir tu dirección? ¿Me puedes decir el Yo qué sé La edad de tu hijo? O sea Lo que sea O sea Vamos a rascar Información Para ver si ese cliente Realmente tiene Intención de compra De verdad ¿Vale? O sea Aquí lo que nos interesa Lo mismo Nos interesa que Le entre el miedo O no quiera hacer cosas Y el lead se nos caiga Perfecto O sea Que los leads se caigan No es malo Lo que es malo Es trabajar gratis Para un lead Que no va a comprar Eso Es peor Entonces Si tenemos una campaña Que funciona Si tenemos Si tenemos una campaña Que nos genera leads Si tenemos una campaña Que nos está trayendo Tráfico O sea Si todo eso funciona ¿Vale? Y lo que nos falta es Cerrar O sea Lo que nos falla es El cierre Seguramente No estemos haciendo Estas preguntas difíciles A esos leads Entonces Muchos leads Claro La gente La gente se aburre Y la gente tiene mucho tiempo libre Y la gente ¿Vale? O sea La gente Por perder el tiempo Que no quede Pero claro A nosotros Nos cuesta dinero Entonces Muy importante ¿Vale? Cuando tengamos leads Que no hemos cualificado previamente Vamos a cualificarlos ¿Vale? Vamos a hacerles estas preguntas Y tengamos buenos leads ¿Vale? Bueno Espero que os ayude Nada Esto es un vídeo de estos de domingo Y nada Seguimos Chao